Hola, este es el día 3 de nuestro viaje, nos paramos aquí en la carretera, porque estamos llegando a Loreto. Estábamos en La Paz, íbamos a bajar, pero decidimos huir y son como 4 horas en carretera. Ahorita ya casi llegamos, creo que nos falta como media hora, algo así. Y no sé si pueden ver que ahí está el mar. Aquí está la carretera, aquí está nuestro supercoche, y ahí están mis amigos que me están grabando mientras hago este videito. ¿Qué quieres, Rubén? Vean qué padrísimo está. Amigos, ¿cómo están? Estamos aquí en Loreto. Mi amigo está muy emocionado porque estaba viralizando un video que hizo haciendo ejercicio. Estoy muy emocionado, te estoy contando a Viri. Para que vean que cualquiera se puede viralizar, yo todavía no me viralizo, pero a lo mejor algún día. Oigan, acabamos de comer en este restaurante que se llama El Calorón en Loreto, y está super padre. De hecho, estoy muy intrigada con el lugar y quiero investigar un poquito más de su historia porque está demasiado bonito y se me hace muy poca gente para este lugar tan padre. Miren, estamos aquí en el maleconcito, en nuestras bikes. Rentamos un Airbnb que me ha gustado mucho, también os voy a ponerle y nos incluyó las bicicletas, entonces vamos a dar un tour por aquí y ya les estaré mostrando qué más nos encontramos, ¿no? Así es, esperamos no se vaya a caer Viridiana, por favor. Esperemos que no me caiga. Oigan, pues nos venimos aquí a la bahía de Loreto. Y vean qué cute. Aquí están los pescadores. La verdad que acabamos de comer unos marescos tan deli, 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 que se nota que el maresco que es de super mega ultra buena calidad. Pues aquí ando explorando con mi amigo Rubén porque él quiere hacer un tour, pero como tenemos muy pocos días, hoy es el día 3. Día 3. Y pues queremos aprovechar el tiempo todo lo que da, pero la verdad que está un poco difícil hacer como tour tras tour tras tour y luego carretera y así. Aunque vale la pena mucho el lugar, o sea, todo está super bonito, está super instagrameable. Siento que me va a cagar una vez, no sé por qué, lo bueno es que traigo el gorrito de Rubén. Lo que creo que eso estaría bien padre es que ahorita estuviéramos aquí los dos así caminando, chalala, y de repente un delfín. Y cuando tenga la cámara justo en el agua. Eso sería super padre. Pero bueno, ahí hervimos delfines, había delfines ahí cuando íbamos regresando de Playa Valandra para La Paz. Y así como trrr, trrr, pero obviamente no pudimos captar nada porque fue así como dos segundos. Pero qué padre ver los delfines libres. Un pequeño break antes de tomar la bicicleta y seguir explorando el mini pueblo mágico de Loreto. ¿Qué piensas? Ven, siéntate, vamos a platicar. ¿Qué piensas? ¿Qué piensas? No piensa. Se me había olvidado que mi amigo no tiene cerebro. ¡Ándale! Está bien para relajar, para relajarnos un... Me gusta, me gusta mucho. ¿No sé? Sí. Fíjense que cuando llegamos, el pueblito, no tomé video, pero a ver si tomo video al rato, mañana que nos vayamos. Parece como un mini pueblo de California. O sea, no porque se vea super fancy, sino al contrario. Cuando vas a Estados Unidos, estás como haciendo un mini road trip. Los pueblos pequeños y así el estilo está aquí. Como un pueblo californiano. Sí, ¿no? De los estilos de California. Así como tipo de... Las palmeras, como chileza, como el adoquín, el lacuense, así. Sí, pero en sí también como que el pueblito tiene esos lugares así como tipo cowboy cuando llegamos, ¿no? Así como establo, como no sé. Pero está muy bonito. Y como que siento que no está tan explotado. O no sé si ahorita es la temporada baja y la temporada alta, como nos dijeron ahí en La Paz, que venía como a final de año, ¿no? Diciembre. Sí, entonces posiblemente sea también como en playa. O sea, como en nuestra playa, en Playa del Carmen, o en Cancún, que es la temporada alta, es el fin de año. O sea, Thanksgiving. Y así cuando los americanos salen, pues posiblemente aquí también. Mágico, vean qué lindo. ¿Qué onda amigos? Estamos en el día número 4. Estamos en Loreto y la pasamos increíble. Ayer ya no terminé de grabar lo que hicimos en la tarde. Hicimos, rentamos una scooter o una patineta eléctrica y nos vamos a dar la vuelta por una hora. Después de ahí, hicimos cenita en casa. Queríamos descansar después de la futura. Hoy, ¿están acabando todas mis cosas? Esta es mía. Hoy, nos dirigimos a Todos Santos. Pero antes nos paramos en esta playa, que ahorita van a ver que se están metiendo mis amigos. Que ahorita me voy a meter yo, pero me dan un poquito de cosa. Dije, primero métanse ustedes para ver cómo están y a ver si me animo yo. Pero vean. Ahí está mi amigo, mi amiga. A punto de meterse y yo ahorita me voy a meter también. Amigos, estamos aquí en Todos Santos. Mi amigo, porque yo venía dormida, manejó hasta de Loreto hasta acá. Hizo 4 horas y media. En el mapa marcaba que eran como unas 6 y media. Ya llegamos ahorita al atardecer y déjenles muestro dónde estamos. Ah, por cierto, seguimos haciendo sesión de fotos. Miren, ahí está la fotógrafa oficial del Tour Baja Sur. Y miren, ahí está el modelazo en el Hotel California. Ok. Rentamos un Airbnb que está un poquito alejado, a un kilómetro, o sea, casi nada de lo que es el centro de Todos Santos. Ahorita ya son como las 6 y media de la tarde. Y todavía tenemos solecito. Hace frío, por eso traemos la chaqueta. La verdad que hace frío. Vamos a un lugar que se llama Oysteria. Y pues ya como habíamos comido unos taquitos, no nos quedábamos a cenar por el lugar. Se ve súper padre, súper padre. Y vamos a caminar, nada más que es como un pueblito fantasma. Casi casi está todo vacío, todo muerto, como si no hubiera nadie aquí. Miren, vean este spot de fotografía padrísimo. Que está justo al lado del Hotel California. Pero vean, encontré este que me encantó. De poleta a la paleta. Y su Instagram está cool. Dice, ya no sé amar sin el mar. Se gastó, como dirían mis paisanos del sur de Yucatán. Definitivamente este lugar es para visitarlo de 11 de la mañana a 5 de la tarde. Y San se acabó. Creo que nada más son dos callecitas, como que lo padre. Es muy bonito, es muy bonito. Mañana vamos a venir también a dar otra vuelta, pero ya con todo abierto. Porque está un poco cañón. Ahorita estamos buscando hasta una tiendita y veo que no hay ojo. Son solamente supermercados locales y eso está súper cool también. Es algo distinto. Pero bueno, nos vamos a ir a la casa. A jugar creo que uno. A pasar el tiempo. Ver las fotitos. A lo mejor me da tiempo de editarlas. Y a seguir el tour por el día número 5. Aquí estamos en el miedo. En un mercadito. Que se llama Cielito Lindo. Y venden cosas súper hermosas. No he visto los precios, pero me da un poquito de miedo. Pero está bien bonito. Tiene que ver con todo lo que ando cargando, miren. Con la bolsa de la cámara, ¿vale? Con el celular. Con esta cámara. Y con la mochila donde traigo mi computadora y todo. Porque obviamente apenas nos vamos a ir a Los Cabos. Y tenemos las maletas en el coche. Y obviamente no puede dejar mis cosas de valor ahí. Entonces estamos dando nuestra última vuelta por todos santos. Porque ayer estaba como pueblo fantasma. Y pues tenemos que conocer un poquito. Aunque sea. No nada más dormir aquí. Pero está lindo, ¿eh? Ahí está mi amigo que no se entera de nada. Hola. Lo voy a cortar. Lo voy a cortar. Miren esta pared llena de placas que dicen... Gone Biking en La Paz. Wine Time. Hogar Dulce Hogar. Can't fix it. Mi casa es mi casa. Todos santos México. I love todos santos. Pues aquí seguimos el recorrido. Entramos a una galería de arte. Unos cuadros súper bonitos. No pregunté el precio. Debería de preguntar el precio para darles una idea de lo que cuesta más o menos. Pero se ve aquí todo tiene encanto mexicano con precio en dólares. Entonces, este... Todo se está muy caro. Estuvimos viendo como la tiendita de artesanías y todo. Está en dólares y en pesos. No bajaban de 55 dólares. Entonces, es interesante. Un llaverito. Así que en otros lugares te dicen que 3 por 100 pesos. Aquí cuesta un llaverito y 100 pesos. Ya se pueden dar una idea de lo que es. Y en las galerías no nos dejan entrar con cámaras. Ni con celulares. Ni tomar fotos, ni video, ni nada. Entonces, eso no va a salir aquí. Pero sí se lo recomiendo. Está muy padre. Y si quieres comprar, pues todavía más. Y miren, esta es la emisión de Santa Rosa de Todos Santos. Está súper bonita. Justo afuera tienen el letrero de Todos Santos. Y tienes una hermosa puesta de sol que fue la que vimos ayer. Miren internet que Todos Santos es también como un centro cultural. En diferentes fechas del año, en febrero y en octubre. Hacen como concursos de cultura y arte. Debe de estar muy padre. Esta explanada debe ser una de las principales, yo creo. Miren, ahí está un teatro. Cine. Que me da el hermano del Marqués de León. Es esta callecita muy bonita como para hacer fotos. En la noche se veía súper lindo porque tenía como todos los foquitos prendidos. con el papel picado y se veía súper padre. Miren, aquí alguien rasurándose. Haciendo esa limpieza con el celular. Como un espejo, como yo esta mañana. Se llama Bésame Mucho. La entrada era por allá visitante. Me vale, me vale. Wow, qué bonito. La entrada era por allá.